que son los primeros de gobierno de Mauricio Macri. Digo, pero si todo el mundo me grita, yo grito como ayer. Porque si no, no se me escucha. No, no, no tenemos micrófonos. Vos me conocés bien, Martín. Yo te conozco, yo te conozco. Vos me conocés bien. Por supuesto que te conozco. Si veo 10 personas que me gritan, yo para hacerme oír, tengo que levantar un poquito más la voz. No, nadie te está gritando. Aparte, a mí me interesa mucho lo que opinás, si tenemos micrófonos, vamos a hablar todos. No, y me parece que abrís un juego muy interesante.